Ay, qué mañana tan bonita, por Dios. Yo soy becita. Ay, Dios, me hay cafecito. Y vos, maldita, ¿no ves? A ver, ¿cómo está? Usted sí que madruga, mija, ¿cómo le hace? Mija, yo como me levanto bien temprano todas las mañanas, preparo los pulgadores con lo que voy a decir y le voy a trabajar y a producir. Ay, esa, mija, mis hijos se saludaban, pues. Ay, señora, muchacha, es mejor violata. Ay, esas mujeres, Dios, diez días que se la pasan. ¿Quién sabe con quién? A ver, mi marina, por Dios. Ay, señora, que yo me voy a quedar de alta como otra corajita. Respeta, pues. Respeta, hija, que por ahí yo tengo mi arrocito en baú. Ay, pues yo sí me voy a poner a buscarme mi príncipe azul, morado, verde, como sea, pero eso sí. Ya bien guapo y con altos lados. Y con alta plata, yo el único que voy por ahí a Juanito, que es ese chorrado a los dos. Está bien, señora, pero el plata poco, poco, poco. Oye, ¿qué tal yo con ese marido? Ay, buenas buenas, a mi amor, Dios. Doña Berta, tan hermosa como siempre. Y usted, marujita, qué belleza, tan hermosa. Y a usted le tengo todo mi amor. Bueno, en tu pecho me recuesto, como en una eterna almohada. En tu pecho se me olvida que la cosa está agregada. Pero te están atrevidos, por Dios, hombre. Esos dientes que tú pegas en algunos compromisos son hermosos, no me importa que se hable otra costilla. Tu narices una cumbre, que me dios a Cisnigual. ¡Felicitó al ciguano, que te la dejo muy natural! ¡Venga! ¡Vení! ¡Gracias!